Hola, mi nombre es Ignacio José Converti y soy auxiliar docente en la segunda unidad académica de Histología de la Facultad de Medicina de la UBA. En este video continuaremos con la segunda parte referida al globo ocular. En caso que aún no hayas visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas, de esta manera que será más amena la comprensión de los tópicos que en breve abordaremos. Es importante aclarar que el presente video busca ser un complemento que facilite el estudio de la materia, pero no reemplaza la bibliografía oficial. Son objetivos de este video que el alumno pueda comprender la estructura general y funciones del iris y del cuerpo ciliar, como así también que conozca los cambios histológicos a lo largo de la túnica nerviosa no fotosensible. Como dijimos en el video anterior, el globo ocular consiste en un órgano casi esférico compuesto por tres capas o túnicas concéntricas. A continuación haremos hincapié en las túnicas vascular y nerviosa. En esta microfotografía podemos observar parte de la región anterior de un globo ocular. Son evidentes la córnea que se continúa con la esclerótica, ambas formando parte de la túnica fibrosa. Asimismo se observa la conjuntiva tapizando la porción más anterior de la esclerótica y la cara interna del párpado. Le sigue luego la segunda túnica llamada túnica vascular y la tercera y más interna de todas, la túnica nerviosa. En la esquina inferior izquierda se observa parte del cristalino. En este video analizaremos la histología de dos estructuras, el iris y el cuerpo ciliar. Ambas estructuras formadas por la túnica vascular y la túnica nerviosa. Comenzaremos hablando del iris, una estructura en forma de disco que se ubica entre la córnea y el cristalino. Su orificio central se denomina pupila y además de comunicar las cámaras anterior y posterior puede variar su diámetro regulando de esta manera cuánta luz ingresa al globo ocular. Veamos cómo está conformado. En el siguiente esquema se representa parte de un iris. Como ya hemos adelantado, el mismo está compuesto por dos de las tres túnicas del globo ocular. Hacia anterior nos encontramos con la túnica vascular, en su porción denominada estroma del iris, y hacia posterior la túnica nerviosa, en su porción no fotosensible. Comenzaremos por la descripción de la túnica vascular. La misma recibe dicho nombre debido a la gran cantidad de pasos que presenta en toda su extensión. Estos se hallan rodeados de un tejido conectivo laxo rico en fibroblastos y células pigmentadas. A mayor cantidad de células pigmentadas, más oscuro será el iris globo ocular. En la región más anterior del estroma del iris, las células del tejido conectivo se disponen de una forma epitelioide conformando la lámina marginal anterior o capa limitante. Esta es otra de las reglas de la histología que no se respeta en el ojo. Estamos viendo un tejido conectivo que contacta con una luz, que corresponde a la cámara anterior del ojo. Asimismo, en el borde pupilar podemos encontrar células musculares lisas correspondientes al músculo constrictor de la pupila. Si lo esquematizamos en el ojo de la siguiente fotografía, podremos notar cómo las fibras musculares se disponen a modo de fínter rodeando la pupila, la cual disminuirá de tamaño ante la contracción de dicho músculo. A este fenómeno se le denomina miosis. Ahora bien, como estarán pensando, si existe un músculo que contrae la pupila, debe de existir otro tipo muscular que permita la dilatación de la misma. Dicho tren de pensamiento es correcto, pero este músculo no es de tipo liso ni tampoco se encuentra en el estroma del iris. ¿Dónde se halla? A mi criterio, esta es la región del globo ocular más difícil de comprender, así que les sugiero que presten suma atención a mi explicación siguiendo los esquemas que aparecerán en pantalla. El músculo dilatador de la pupila se encuentra en la porción nerviosa del iris. Esta consiste en dos neuroepitelios muy pigmentados que contactan por sus caras apicales. ¿Qué significa esto? Como se representa en el esquema, existe un epitelio pigmentario anterior, cuya membrana basal, en color verde, reposa sobre el tejido conectivo del estroma del iris. En la región basal de dicho epitelio encontramos un rearreglo de filamentos de actina que se representa en color rojo. Este arreglo de citoesqueleto le confiere al epitelio pigmentario anterior la capacidad de contraerse y dilatar la pupila. A este fenómeno, en el que la pupila aumenta de tamaño se le denomina midriasis. Siguiendo con la explicación de la retina no fotosensible, la región apical de dicha monocapa de células pigmentadas se encuentra enfrentada con la porción apical de otro neuroepitelio que se denomina epitelio pigmentario posterior. Como se observa en el esquema, la membrana basal de este último contacta con una luz que corresponde a la cámara posterior del ojo. A modo de hacer esta última explicación aún más gráfica, podemos decir que la retina no fotosensible es un sándwich de membranas basales, donde justamente los panes serían las membranas basales y en el caso esquematizado el queso sería el epitelio pigmentario anterior y el jamón el epitelio pigmentario posterior. Sé que todo esto puede sonar engorroso y algo rebuscado, pero todo tiene un fundamento y a modo de aclararles un poco las cosas lo veremos a continuación. El hecho de que existan dos neuroepitelios que se enfrentan por sus caras apicales tiene un fundamento embriológico. En pantalla se muestra el esquema de un corte transversal de la región cefálica de un embrión de cuarta semana a la altura del prosencefalo. En color naranja se representa el ectodermo general y en marrón el neuroectodermo. Nos detendremos en los cambios que ocurren en este último. Noten a una de las vesículas ópticas que emerge de dicho prosencefalo. Con el paso del tiempo, dicha vesícula se plegará sobre sí misma, formando así a la copa o cúpula óptica, llegados a la quinta semana. Aquí se muestra con mayor detalle la cúpula óptica en color marrón. Con verde busco representar la membrana basal del neuroectodermo. A la derecha se muestran los dos neuroepitelios del iris, el epitelio pigmentado anterior y el epitelio pigmentado posterior. A modo de facilitarles la comprensión de este tópico, decidí hacer evidente el espacio virtual que existe entre ambos epitelios. Noten cómo las caras apicales de los mismos se hallan enfrentadas mirando hacia dicho espacio. La idea de este esquema es que entiendan de dónde provienen estos neuroepitelios y así comprender la disposición de los mismos. Con A se marca la membrana basal del más anterior de los epitelios. Dicho epitelio proviene de la región marcada con B, que corresponde a la pared u hoja más externa de la cúpula óptica. Con asterisco se señala el sitio en el que se encontraría el espacio intrarretiniano de la copa óptica. Este se convertirá en un espacio virtual finalizado el desarrollo del ojo. Le sigue con C, el epitelio pigmentado posterior, que proviene de la pared u hoja más interna de la cúpula óptica. Por último, se marca con D la membrana basal de dicho neuroepitelio. En conclusión, podemos decir que la retina no fotosensible consiste en un doble epitelio y que no es un epitelio biestratificado, ya que consiste en dos epitelios, cada uno con su membrana basal propia que contactan por sus caras apicales. Espero haber sido claro con la explicación. A continuación, volcaremos toda esta información en una preparación histológica. En la siguiente microfotografía se observan las tres túnicas del globo ocular. La más externa corresponde a la túnica fibrosa, más específicamente se visualiza la córnea. Le sigue la túnica vascular o uvea conformando el estroma del iris. Y por último, la túnica nerviosa en su porción no fotosensible. Como ya dijimos previamente, las dos capas más internas conforman el iris. El mismo se halla en contacto con el humor acoso que circula por las cámaras anterior y posterior. Recordemos que éstas se encuentran comunicadas a través de la pupila. Ahora que ya estamos ubicados en la imagen, veamos los componentes y particularidades del iris. Dijimos que el estroma del iris consiste en una estructura de tejido conectivo laxo en la que encontramos células fibroelásticas y melanocitos. En la porción más anterior del mismo, estas células se disponen ordenadamente formando de esta manera la lámina marginal del iris o capa limitante anterior. Este tejido conectivo está ricamente vascularizado, pudiéndose visualizar múltiples vasos sanguíneos en su interior. Asimismo, en el borde pupilar hallamos células musculares lisas que corresponden al músculo constrictor de la pupila. Posterior al estroma del iris nos encontramos con la retina no fotosensible, formada por los dos neuroepitelios mencionados previamente. Al estar intensamente pigmentados, es difícil poder definir el límite exacto que existe entre ambos. Noten en la región más basal del epitelio pigmentario anterior a la banda acidófila que corresponde al rarreiro de filamentos de actina que funciona como el músculo dilatador de la pupila. A modo de facilitarles la comprensión de este doble epitelio, les muestro a estas células dibujadas sobre la imagen. Las membranas basales se representan en color verde. Antes de continuar, les dejo la siguiente pregunta a modo de autoevaluación. ¿Con cuál de los siguientes contacta la membrana basal del neuroepitelio posterior del iris? Estroma del iris, neuroepitelio anterior, músculo constrictor de la pupila o humor acuoso. En 10 segundos les diré la respuesta. Si tu respuesta fue humor acuoso, estás en lo correcto. Recordá que la membrana basal del neuroepitelio posterior del iris entra en contacto con la cámara posterior y el contenido de la misma es el humor acuoso. En esta sección abordaremos la histología del cuerpo ciliar. Primero debemos ubicarnos espacialmente. Se observa externamente a la cornea, que se continúa con la esclerótica. Esta última se encuentra tapizada por la conjuntiva vulvar. Luego se observa el iris. En cierto punto, el iris, que se encontraba separado de la cornea por la cámara anterior, se acerca a la misma y forma un ángulo denominado irido corneal. Este es el sector del ojo que contiene el aparato de drenaje del humor acuoso. En este sitio, donde la túnica vascular y la túnica fibrosa se unen, el iris se continuará con el cuerpo ciliar. Antes de detenernos en los pormenores del cuerpo ciliar, tenemos que asegurarnos de estar bien orientados y utilizar la nomenclatura correcta. Este esquema busca representar de una forma simplista a los dos neuroepitelios de la túnica nerviosa. Como ya hemos visto, a nivel del iris, estos se denominaban epitelio anterior y epitelio posterior. Debido a que el globo ocular consiste en un órgano casi esférico, habrá variaciones de nomenclatura dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Fíjense, a nivel del cuerpo ciliar, no es posible hablar de epitelio anterior y posterior. Es por esto que para poder denominarlos, tomaremos al punto central del ojo como interno y al exterior como externo. De esta manera, decimos que el cuerpo ciliar posee un epitelio externo, que se continúa con el epitelio anterior del iris, y un epitelio interno, que se continúa con el epitelio posterior del iris. Si no lograste terminar de comprender este concepto, te recomiendo que retroceas unos segundos el video, ya que este concepto es clave para entender lo que sigue. En esta imagen se muestra la región del cuerpo ciliar que parte desde la raíz del iris a nivel del ángulo iridocorneal. Noten las prolongaciones en forma de dedos que reciben el nombre de procesos ciliares. Hablaremos de estas estructuras más adelante. Al igual que el iris, el cuerpo ciliar presenta dos porciones, el estroma del cuerpo ciliar y la porción nerviosa del mismo. El estroma consiste en un tejido conectivo laxo, rico en vasos y células pigmentadas. Entre este tejido conectivo, se observan fibras musculares lisas, correspondientes al músculo ciliar. Revistiendo la porción más interna del cuerpo ciliar, hallamos a la retina no fotosensible, la cual analizaremos a continuación. Esta microfotografía muestra gran aumento como la raíz del iris, en naranja, se continúa a nivel del ángulo iridocorneal con el cuerpo ciliar, en verde. Por delante y por detrás del iris, hallamos a las cámaras anterior y posterior, respectivamente. Nos focalizaremos en los cambios histológicos que sufre la retina no fotosensible del iris al convertirse en cuerpo ciliar. La línea punteada busca delimitar arbitrariamente la zona en la que los dos epiterios del iris contactan por sus caras apicales. Dijimos que el más anterior de ellos era pigmentado y presentaba en su región más basal un tinte acidófilo, debido al rearreglo de citoesqueleto que funciona como músculo dilatador de la pupila. El epitelio posterior no tenía ninguna particularidad, solamente se hallaba pigmentado. Los invito a seguir este último epitelio hasta llegar al cuerpo ciliar. Como notarán, el mismo comienza a perder de a poco su pigmento hasta convertirse en un epitelio no pigmentado. El mismo se enfrentará a un neuroepitelio que conserva su pigmento. Como les expliqué previamente, no podremos llamarlo epitelio posterior, así que para poder denominarlo, deberemos utilizar el parámetro que les comenté. El asterisco marca la región más interna del globo ocular. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el cuerpo ciliar posee un neuroepitelio no pigmentado interno y un neuroepitelio pigmentado externo. Vamos a intentar aplicar todo lo antedicho para definir histológicamente al proceso ciliar, estructura encargada de producir el humor acuoso. El mismo consiste en una prolongación del tejido conectivo, dependencia del estroma del cuerpo ciliar, que presenta vasos capilares fenestrados en su interior. Este eje conectivo se haya revestido por el doble neuroepitelio previamente explicado. Volquemos esta información en la imagen. Los asteriscos señalan en la cámara posterior, compartimiento intraocular donde se hallan los procesos ciliares. Con flechas azules, se marcan células anteriores de un vaso capilar que se haya inmerso en el eje de tejido conectivo del proceso ciliar. Por fuera nos encontramos con el epitelio pigmentado externo del cuerpo ciliar, que se enfrenta, mediante su cara apical, con el epitelio no pigmentado interno del mismo. Noten lo clave que es conocer bien qué es interno y externo en la preparación. Caso contrario, sería muy difícil poder nombrar correctamente las estructuras. En esta imagen se muestran las fibras sonulares o sonuras de zinc, que parten del cuerpo ciliar y se dirigen al cristalino. De esta manera, la lente se mantendrá sostenida en su posición y podrá modificar su curvatura para poder enfocar objetos a corta o larga distancia gracias a la contracción o relajación del músculo ciliar. A modo de autoevaluación te dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes neuroepitelios carece de pigmento? Neuroepitelio anterior del iris, neuroepitelio posterior del iris, neuroepitelio interno del cuerpo ciliar o neuroepitelio externo del cuerpo ciliar. En 10 segundos te diré la respuesta. Si tu respuesta fue neuroepitelio interno del cuerpo ciliar, estás en lo correcto. Caso contrario, no te desanimes. A continuación, haremos una integración conceptual. Veamos en un esquema las similitudes y diferencias que existen entre el iris y el cuerpo ciliar. La retina no fotosensible del iris está formada por el epitelio pigmentado anterior y el epitelio pigmentado posterior. El más anterior de estos epitelios cuenta en su región basal con un rearreglo de su citoesqueleto que le confiere la propiedad contractil al mismo. Este es el músculo dilatador de la pupila. El epitelio pigmentado anterior del iris se continúa con el epitelio pigmentado externo del cuerpo ciliar, que carece de propiedad contractil. Este contacta mediante su cara apical con el epitelio no pigmentado interno del cuerpo ciliar, continuación del epitelio pigmentado posterior del iris. Para culminar con la comparativa, el estroma del iris presenta en el borde pupilar fibras musculares lisas que forman el músculo constrictor de la pupila, mientras que el cuerpo ciliar cuenta con su músculo homónimo. A modo de conclusión, podemos decir que, tanto el iris como el cuerpo ciliar están formados por la túnica vascular y nerviosa, la retina no fotosensible consiste en dos neuroepitelios enfrentados por sus caras apicales, y que el músculo dilatador de la pupila forma parte del mío neuroepitelio anterior del iris, mientras que los músculos constrictor de la pupila y ciliar son de tipo liso. Les dejo las siguientes preguntas para que piensen e investiguen. Además del mío neuroepitelio, ¿conocés otros tipos celulares que tengan propiedad contractil y que no sean de tipo muscular? ¿Cuál es el recorrido del humor acuoso? Y por último, ¿qué ocurre cuando el músculo ciliar se contrae y cuando se relaja? Les dejo la bibliografía consultada. Les agradezco su atención. Cualquier consulta la pueden dejar en el mail que figura en pantalla. Y los espero en la tercera y última parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!